Chiquis, hija de la fallecida cantante Jenny Rivera, recibió críticas esta semana luego de compartir imágenes de una obra que Carida que hizo al lado de su pareja, hermana y amigos. Resulta que Chiquis Rivera preparó decenas de bocadillos y dulces para obsequiarlos a un grupo de indigentes que viven en una comunidad del centro de Los Ángeles, California. Sin imaginar que se avecinaban decenas de malos comentarios, Chiquis Rivera compartió en sus historias de Instagram video y fotografías de ella y su familia repartiendo comida, mantas y bebidas a personas sin hogar. La cantante describió este acto como una experiencia que cambia la vida, y agradeció a todo lo que le hicieron posible. Sin embargo, al hacer pública su bondadosa acción, los internautas le cuestionaron si se trataba realmente de caridad o solo de publicidad, y por qué publicarlo callado se hacen las cosas cuando son de corazón. Cuando uno da algo al prójimo no necesitan darlo publicando. Lo que haga tu mano derecha que uno lo sepa tu izquierda, no veo por qué hacerlo público. Para mí se me hacen falsos. Siempre es mejor que alguien más hable bien de ti que tú misma. Sig. ¿Tú qué opinas? Fuentes, Instagram y Mundo Hispánico anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.